Los independentistas vuelven a cobardarse ante la firmeza de la justicia, y las dudas sobre el futuro de la amnistía, y de Sánchez provocan otra oleada de prófugos subvencionados. El independentismo no se fía de Pedro Sánchez, vuelve a cobardarse ante la justicia española, y se vuelve a dar a la fuga siguiendo la estela de Carles Putremón, Marta Rovira y Ana Gabriel. El periodista de la directa Jesús Rodríguez, y el empresario Josep Kampmajo también se han marchado a Suiza tras ser vinculados al tsunami Democratic por el juez que investiga el caso en la audiencia nacional, Manuel García Castellón. Rodríguez ha dicho que tomó la decisión porque la cúpula del poder judicial español hace de partido político, y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la ley de amnistía. Por su parte, Kampmajo ha asegurado que su decisión está motivada por el seguimiento policial, y por miedo a una posible detención y entrada en prisión. Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía ya los tienes allí. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar, ha explicado. Rodríguez, Kampmajo y Serra están acusados de presunto terrorismo en la causa de tsunami junto con Carles Putemón, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado de ERC Rubén Wagensberg, el empresario Oriol Soler, y el jefe de gabinete de Putemón, Yusir Yuli Sanay. También lo están el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendray, el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Zoglia, el considerado tesorero de tsunami, Jaune Cavani, y la militante de ERC Marta Molina.